Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Un puente y su nombre cruzando un puente. Una ciudad es su gente. Somos las ciudades. Ciudad Humana, un espacio para pensar nuestra realidad urbana y debatir el futuro de las ciudades. Hábitat, transporte, trabajo y todos los desafíos esenciales para el desarrollo humano. Bienvenidos a Ciudad Humana. ¡Gracias! 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 Adorable. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ciudad Humana en el aire por Ecomedios AM1220. Mi nombre es Adrián Filinich. Hasta las 5 de la tarde compartimos muy buena música. Hoy con la presencia de mi hija, como muchos que están trabajando, que todavía no empezaron las clases, que la primaria no empezó, que empezaron la época de exámenes o empezó la época de los exámenes. O sea que bienvenida Lourdes. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Ahí está, ahí la tienen ahí. Para los que nos están siguiendo por Ecomedios.com, ya las están mirando. Para los que nos están viendo por las redes sociales también, por ejemplo, tenemos Instagram. Ecomedios. ¡Ay, Dios! Ecomedios 1220. Bien, y... Ciudad Humana 1220 también. Muy bien. También hay Twitter, que es arroba Ecomedios 1220, al igual que Facebook, que es el mismo. Y estamos transmitiendo ahora mismo por YouTube en vivo Ecomedios también 1220. Muy bien, las redes sociales abiertas. Y te fuiste de vacaciones, te quedaste acá en la ciudad. ¿Cómo está? ¿Cómo vas a sufrir este horno que se va a convertir? Creo que el tema hoy también de Ciudad Humana, si hablamos de medio ambiente, de ecología, de transporte, de trabajo, de escuelas, de educación, tiene que ver con el tiempo, porque actualmente 30 grados 7, la temperatura, sensación térmica 33 grados, ya empezamos muy fuerte, la humedad 56%, presión un poco baja, 1.005 hectopascales, viento del norte a 13 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros. Y además para mañana, eso es lo complicado, lo que viene difícil, para mañana mínima 24, máxima 36 grados por la tarde o noche, y para el miércoles y jueves mínimas de 25 y máximas entre 38 y 39 grados. O sea que se viene una ola de calor bastante importante para Capital Federal. Por lo menos nosotros venimos de Bariloche, estuvimos junto al Grupo Andino Marianista, Andes Autora, Martín Arabia, a Santiago Álvarez, a Germán Puga, estuvimos compartiendo una semana con el Grupo Andino, y Lourdes estuvo ahí también, ¿no? Sí, muy lindo por suerte, lo extraño ya. Estuvo recorriendo el lago Menoscardi. El Mascardi. Ah, el Mascardi era, con razón. Cómo estamos con el humor, ¿eh? Como siempre, muy bien. Y además, nuestra co-conductora, que tuvo una nana, que le mandamos un beso grande, el programa anterior, ya está por teléfono con nosotros, y queremos preguntarle cómo está, Mariel Urquiza, bienvenida a Ciudad Humana en Ecomedios 2020. Mariel, ¿cómo estás? Hola, Pepo, todo bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien, veo que vos estás bien acompañado. Ah, ¿viste? ¿Viste? ¿Ves? Ahí está, genial, Lourdes. Hola. Muy bien, hola, Lourdes. Hola, Mariel. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Todo muy bien. Todo muy bien. Qué bueno, qué bueno verlos. Con un poco de calor, pero bueno, tratando este niño, este niña, este sistema, que también le vamos a preguntar a Georgina, a John Ferry, que hoy la vamos a tener en el programa, ella va a estar hablando de los humedales, pero le podemos preguntar por estos cambios de clima tan fuertes que tenemos. Y con vos, Mariel, quiero hablar sobre esta escuela en Mataderos, que se están haciendo obras y que justamente hoy hubo visitas también en el ambiente político. Exactamente, Adrián, exactamente. Justamente queríamos hablar de eso porque estuvimos hablando mucho de obras el año pasado y me parece importante apuntar estas obras también a lo que es la educación, lo que es construir escuelas, hacer un espacio para poder solucionar el tema de las vacantes también, que a veces los chicos se quedan sin vacantes en los colegios. Y es por eso que el gobierno de la ciudad está construyendo un colegio en la zona de Mataderos, en la zona del polo educativo, va a ser una escuela que va a tener nivel inicial, simaria, secundaria y un polideportivo, que eso va a hacer que el barrio se revitalice, que se desarrolle más la zona sur de la ciudad, tal como fue el compromiso de gobierno desde el principio de la gestión, ¿no? Poder desarrollar la parte sur de la ciudad de Buenos Aires. Te cuento que la obra va a tener un total de 20.000 metros cuadrados, va a ocupar dos manzanas en la zona de Avenida Directorio y Murguiondo, no sé si ubicás por ahí. Sí, 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 lo estoy mirando en el mapa justamente, Mariela. Ah, perfecto. O sea que, sí, sí, el polo educativo que se está construyendo en Mataderos, 800 metros. Sí, y esto va a significar un incremento de 1.500 vacantes a la cobertura educativa de lo que es la Comuna 9, de la zona de Mataderos específicamente. Y como bien vos dijiste, hoy estuvieron visitando la obra varios legisladores de la ciudad, como, por ejemplo, Maxi Ferraro, que es el presidente que estuvo a cargo de la Comisión de Educación en la legislatura porteña. Fue también quien llevó a cabo todo lo que fue el proyecto de Unicaba. No sé si recordás el año pasado, que fue un proyecto bastante controversial, que, bueno, finalmente terminó siendo aprobado en la legislatura. Y, bueno, él estuvo recorriendo la obra junto con otros legisladores, como Agustín Forchieri, que también estuvo con nosotros en varias oportunidades en la radio. Exacto. Creo que está Diego Marías también y algunos legisladores más. Bien, bien, bien. Y además, este proyecto son 20.000 metros cuadrados, como decías vos, ocupa dos manzanas, y para la construcción de esta escuela de educación inicial y el polideportivo, se invirtieron más de 26 millones de pesos. Exacto. Vos sabés que esta obra comenzó, si mal no recuerdo, el año pasado, más o menos por el mes de marzo, así que ya va a ser casi un año. La obra está bastante avanzada. Si buscás en las redes, mismo, de los legisladores que mencioné, estuvieron subiendo fotos. Está muy linda, todavía no está terminada, pero está muy avanzada la obra. Así que, aunque no hay una fecha exacta de finalización, yo creo que no va a faltar mucho. Claro, eso te iba a preguntar, justamente, cómo está creciendo esto. Y es un problema, vos lo nombrabas, ¿no? El problema de las vacantes es un problema en Capital Federal. No solo en nivel primario, secundario, sino principalmente en los que comienzan, en el nivel inicial. Así pueden seguir con la educación. Exactamente. Bueno, continúan las obras que estuvimos mencionando el año pasado, como la del Paseo del Bajo, que fue una obra que generó muchos disturbios en el tránsito por ser una zona de tantos vehículos, de tanta gente transitando, pero que va a generar un beneficio mucho mayor que lo que tuvimos que, por ahí, padecer los que concurríamos la zona en este tiempo, ¿no? Continúa también la obra del Paseo del Bajo, ya te dije, del Viaducto San Martín. ¿Me escuchás? Hoy justamente cruzaba... No, te estás escuchando atentamente. Hoy justamente cruzaba el Viaducto San Martín, que obviamente está en construcción, pero claro, ya no pasa el tren y la barrera está liberada. Antes, cruzar por Guarnes, por ejemplo, era agarrarte, no sé, un té de boldo, un té de tilo juntos y cruzar de un lado al otro. Este cambio va a ser a futuro. Y era una de las cosas que también le reclamaba, ¿no? Vos fijate que me encanta el Metrobús, pero sigue contaminando de la misma manera que el colectivo normal. Fue un avance, sí, pero se podría construir algo mejor, como un subte, como un tren en altura. Y fue el momento de que se construya. Más, vos sabés, Mariel, que estuve visitando Nueva York y ciudades de Estados Unidos, en donde se piensan las cosas o se pensaron hace 40 años las cosas para muchísima gente. Es hora que en Argentina, continuando este camino, se piensen las cosas de acá a 20 años, ¿no? Que este tren, que hoy es un dolor de cabeza, como bien decías vos, en un futuro, quizá mi hija, que la tengo al lado mío, ya lo va a disfrutar y va a ser un cambio rotundo de vida. Ya no va a decir, no, 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 voy a agarrar por ahí, está la barrera. La barrera de Nazca, cuando llegue el soterramiento del Sarmiento. ¿Te imaginás las horas que habré invertido de mi vida cruzando el Sarmiento, Mariel? Seguro, y vos estás considerando una de las tantas problemáticas que ocasionan estas barreras, que es el tema del tiempo, cómo uno se retrasa, del gran caudal de autos que queda ahí parado, que no puede pasar, que pierde el tiempo, que no llega a donde tenés que llegar en horario. Y eso es uno de los tantos problemas que generan, ¿no? Porque el otro es la inseguridad. Digo, caminar de noche por una zona, por debajo de... Tener que cruzar una barrera de un tren. Y la verdad que, tanto para mujeres como para hombres, también es bastante complicado pasar por ahí. Entonces, esto va a generar mayor seguridad en los barrios. Además, otro ejemplo de esto es la obra del viaducto... ¿Cómo se me fue ahora? El Mitre. El Mitre, se me ha ido el nombre, directamente, el Mitre. Y que lo que se va a hacer es elevar la vía y en la parte de abajo se van a hacer espacios verdes, se van a hacer servicios para el barrio. Esto que va a generar mayor movimiento de gente, beneficios para la zona. Y eso también, indirectamente, genera mayor seguridad. Y te sumo un punto más, Mariel, que son los accidentes de tránsito. Tal cual, los accidentes de tránsito, otro tema fundamental que se va a solucionar elevando las vías y sacando estos pasos a nivel. Porque recuerdo la línea Sarmiento... Me llega directo porque vivo a unos metros del Sarmiento y justamente cerca de la estación de Flores, en la barrera de Flores, creo que era Artigas, la calle o avenida, y el colectivo pasó. No sé si la barrera estaba funcionando correctamente, si el colectivero entró en infracción, no lo creo, pero se lo llevó puesto hasta la mitad al colectivo y fue una tragedia. Entonces, es así, ¿no? Acá me confirman que lo estaba diciendo bien. Fue una tragedia terrible. Entonces, todos esos puntos los tienen que tener en cuenta a la hora de... Bueno, hoy es un dolor de cabeza, seguro, pero tenés el Mitre, tenés el San Martín, tenés el Soterramiento del Sarmiento, tenés el Paseo del Bajo. O sea, son obras de infraestructura que me gustaría que sigan, porque en un momento del año, creo que fue el año pasado, a principios de este año, dijeron que las obras que se comenzaron se iban a terminar, pero que no había presupuesto, y eso lo quiero consultar con vos, o quizás llamemos a alguien que sepa y esté inmerso en el tema, se habían frenado el resto de las obras. No sé si vos estás saltando o si podemos averiguar algo de eso. Mira, la verdad, no me estuve informando, pero sé que lo que no se está haciendo es por ahí tomar tantas obras nuevas, crear nuevas obras, porque eso sí, lo que queremos es terminar con lo que se empezó, y vos mismo lo vas a poder ver. Yo veo que las obras se siguen haciendo, la verdad que no vi que haya un parate en eso. Yo creo que las obras que se comenzaron, como estas obras tan importantes, se siguen haciendo. Sí, 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 además entrevistamos al presidente de AUSA en este micrófono, hasta te diría emocionado por una parte, porque son obras de hace muchísimos años, que obviamente hacen falta muchísimas cosas en la ciudad, pero era el momento de empezar a cambiar. Ya te digo, hablamos de educación, faltan vacantes, la solución es crear escuelas. Hay accidentes de tránsito, inseguridad, con respecto a los trenes, la solución es, bueno, hagamos un viaducto para que el tren no moleste más. Creo que estas son las ideas transformadoras que cada vez más las tenemos que seguir, las tenemos que buscar, para que a todos los argentinos les venga bien. Bueno, Mariel, ¿algún dato más que les esté faltando? Mira, quiero dar un dato más, que no tiene nada que ver con esto, pero hablando del tema de seguridad, tuve una experiencia personal y quiero comentarla, porque creo que muchos no lo saben, y no lo llevé al programa, ya lo vamos a llevar, ya vamos a hablar específicamente de lo que es seguridad en la ciudad, pero como vos sabrás, tuve un accidente en los últimos días de diciembre, tuve que ir a hacer la denuncia a la comisaría, para comentar, tuve un accidente automovilístico, entonces, bueno, tenía que dejarlo asentado, y vos sabés que a partir de hace un par de meses, las denuncias se pueden radicar en cualquier comisaría, no tiene que uno ir a la comisaría de su barrio, viste que antes era, uy, me robaron en la calle tal y tal, ¿qué comisaría corresponde? ¿La de ese lugar o la del otro lugar? Y a veces la gente se confundía, iba a la comisaría que no tenía que ir, no le querían tomar la denuncia, entonces es importante informar esto, que me parece un avance y un cambio muy, muy útil, porque imagínate, yo estuve con el codo quebrado, no me podía trasladar hasta la comisaría de la zona donde había ocurrido, me había pasado por el centro, yo vivo más hacia el sur de la ciudad, y pude ir a la comisaría de mi barrio, a radicar la denuncia, sin tener que cambiar los datos, que a veces la gente mentía, decía que la habían robado en la otra vereda, para poder ir a la otra comisaría, dije, me pasó en el centro, me pasó en tal lugar, y me tomaron la denuncia igual, porque con ese avance, en lo que es la policía de la ciudad, tenemos esa facilidad. Así que bueno, era lo que quería comentar, cualquier denuncia que uno quiera hacer, puede hacerlo en la comisaría más cercana. Un buen dato, y yo te sumo el último, que en Parque Patricios, abren la inscripción, para comprar 2.400 departamentos, con créditos a 30 años, esta zona, este foco, que hay de directorio, para el lado de Floresta, para el lado de Lugano, para el lado de Parque Patricios, el foco puesto ahí, más adelante le estaremos dando más información, pero abren la inscripción, para comprar 2.400 departamentos, con créditos a 30 años, y me gustó igual ese, no sé si es un especialista en seguridad, o el tema, a partir de tu accidente, a partir de la vivencia propia, que es el comienzo del periodismo, Mariel, no te lo quería decir, pero te transformaste en una cronista viva, de lo que te pasó, el periodista hace eso, se mete adentro de la noticia, por más de que no te tocó, en este caso te tocó a vos, la rotura y la quebradura, ¿no? Y lo aviso porque lo tuve que discutir, porque la mayor parte de los oficiales lo saben, están capacitados, pero hay algunos que todavía no lo saben, ni siquiera ellos mismos, entonces, eso, ¿sabés por qué fue? Porque voy a comisarías cercanas, y entero de las cosas, te digo de verdad, me enteré en una reunión de comisarías cercanas, en Saavedra, y dije, uy, mirá que bueno, le pregunté al comisario, a ver si había entendido bien, le digo, ¿pero qué puedo denunciar en cualquier lado? Me dijo que sí, y bueno, fue efectivamente así, me tomaron la denuncia en la comisaría de mi barrio, y estamos hablando de todo junto, pero te quiero decir algo más, con respecto a lo que dijiste de que se abrió la inscripción para acceder a las viviendas, lo bueno de este programa que lanzó el gobierno, es que vos sabrás que en la mayoría de los casos, se hacen poner un adelanto del 10% del valor de la propiedad, y en este programa específicamente, se puede hacer hasta en 6 cuotas, no tenés que tener el 10% de una, así que eso me parece también muy accesible. Bien, a ver si entonces nos ponemos en campaña para buscar a alguien del Instituto de Vivienda de la Ciudad, a ver si podemos empezar a promocionar estas cosas que aparecen y desaparecen prontamente de los medios, y son noticias que van cambiando la imagen a los porteños. Mariel, había muchas cosas para hablar, ¿viste? Un montón, es que los extraño, tengo ganas de contar todo. Todo, bueno, acá nosotros también, te digo que en la pausa, bueno, ahora estoy compartiendo el mate con Lourdes, pero si no, se extraña el compartir, pero bueno, mejorate, hacerle caso al kinesiólogo, portate bien, y convertite en cronista desde tu casa, de todo lo que ves, que es el principio, es el principio de estar el ojo alerta, los cinco sentidos, puestos al máximo, eso es el periodismo, y vos lo estás comenzando a hacer. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Un beso para ambos. Ahí está, y te iba a saludar, Lourdes. Espero poder verte pronto en persona, y no solamente poder escucharte. Bueno, muchas gracias, Lourdes, ya vamos a compartir unos mates. Ahí está, un abrazo. Mariel Urquiza pasó en el micrófono de Ciudad Humana, el Instagram de Ciudad Humana es... Ciudad Humana 1220. Muy bien, ¿y el suyo es? Luli Filinich. Luli Filinich. ¿Y el de su padre? Pepo Filinich. Pepo Filinich. Qué impresionante, Pepo Filinich. Le encanta, Gerardo, en los controles, le encanta que digamos, arroba Pepo Filinich en Instagram. Vamos con la música, es parte de la radio, la música que compartimos con nosotros, en este caso, los abuelos de la nada, en una visión diferente, con este tema, la estación, un tema antiguo, no tan comercial, después vamos a pasar a un tema de el street, que vamos a ver si te gusta, pero en este caso, los abuelos de la nada, un tema para disfrutar, vas a buscar un vasito con agua, un hielo, y te quedás con nosotros hasta las 5 de la tarde. Sólo un amigo, conmigo en la estación, pocas palabras, y un adiós, Mi cigarrillo se funde en el humo de la estación, de la estación, de la estación, de la estación, Sólo un mensaje, recibirás, lleno de lágrimas, mi soledad, pero a mi mente, me acompañarás, hasta el final, hasta el final, hasta el final, Oh Solo un amigo Conmigo en la estación Pocas palabras Y un adiós Mi cigarrillo Se funde en el humo De la estación Oh Mmm 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 De la estación De la estación Oh De la estación Oh No De la estación Oh De la estación ¡Taxi! ¡Woohoo! Formidable La ciudad de Buenos Aires Para bien o para mal Buenos Aires Yo me quedo por acá Alucinada 25 minutos pasaron de las 4 de la tarde Seguimos sufriendo Sigue escalando la temperatura Actualmente 29, 30 grados Pero se vienen 38, 39 grados Se viene una semanita complicada Y dicen que para el fin de semana lluvia No estuve chequeando el fin de semana Tengo hasta el jueves Que viene terrible, terrible El Servicio Meteorológico Nacional Viene hasta el jueves Pero la verdad que se pone muy, muy complicado Y tengo el diario Infobae Con respecto a sociedad Y el título Dice residuos El 13% de la basura Que se genera en la ciudad Son plásticos Y apenas se recicla una cuarta parte Los ríos y los mares Son los ecosistemas más afectados Por la contaminación de este material Y los desafíos de la ciudad Y justamente Vengo de estar en Bariloche En el lago Mascardi En donde vivimos una experiencia diferente Con respecto al tratamiento de la basura No sé si Lourdes me quiere seguir con esto ¿Qué hacía cada uno Con la basura que generaba? A nosotros, a cada uno Le dieron una bolsita Y cada uno, cada residuo que generaba Se lo guardaba en su bolsita Y no lo tiraba por ningún lado Bien, y en el caso de que sea una banana O una manzana Un residuo orgánico Orgánico Se lo enterraba Se lo dejaba por un lugar Donde se pudiera absorber bien Lejos de la fuente de agua, ¿no? Obviamente Lejos de la fuente de agua Y hasta los residuos Los desechos humanos Cuando uno va al baño La bolsita La bolsita o palita Y lo tirábamos en el piso Y además No se puede hacer fuego Otra de las cosas que cambiaron No, se tienen que usar Algo que se llaman calentadores Calentadores para esto En Argentina se reciclan 225.000 toneladas de plástico por año Lo que se traduce en el 24% Del material disponible Posiblemente van con basura domiciliaria Hasta los rellenos sanitarios Aunque buena parte Termina en el ambiente Eso es lo que termina contaminando Sí, eso es lo que más que todo Daña al ambiente Daña al ambiente El problema es de una magnitud enorme Si las formas de consumo Y de gestionar los desechos No cambian Tendremos unos 12.000 millones De toneladas de residuos plásticos En el año 2050 Y recordaban Los guías de montaña Cuando Tanto Martín Como Santiago Que un plástico Puede llegar A tardar 500 años En biodegradarse O sea que tardaba muchísimo Desmitificaron esto de La lata Cuando se quema Se recicla O tarda menos en reciclarse Cosa que no es verdad No, ellas no lo desmintieron allá Lo desmintieron allá también Y que más con respecto a la basura Que cambió Todos los residuos Todos los papeles Pero todo Hasta el papel higiénico Hasta el papel higiénico Todo en tu bolsita personal Todo en la bolsita personal Para que esto no se lleve A ver A ver, mirá Algunos datos En 2015 La ciudad de Buenos Aires Generó 1.153 toneladas de residuos Un poco más de 143.000 toneladas Fueron plásticos Esto es lo que va cambiando Lo que va Modificando el medio ambiente Y el mes pasado Circuló un video De un buzo Nadando entre bolsas En la tapa de la revista National Geographic Que realmente impactó Este video Estuvimos también En el lago Mascardi Y había las etiquetas De las botellas de agua mineral Esas de plástico Yo me encontré una cantidad Estaba flotando ahí en el medio O sea que tuvimos Hay que realmente cambiar la conciencia Nos pasó Cuando empezamos a hablar con Georgina Que después de la tanda Vamos a estar hablando con ella Nos pasó mucho con Georgina Esto del reciclado Esto de guardar las cosas Cada una en su lugar Lo orgánico por un lado Y lo seco El papel Las latas El vidrio Todo lo que tenga que ver con reciclado Va en otra bolsa Todo este cambio cultural Y ahora además Nos va a nombrar Georgina Todo lo que tiene que ver Con humedales ¿No? Que son estos terrenos Llenos de agua Semi inundados ¿Eh? Que se tienen que cuidar No tienen que desaparecer No es un pantano No es algo totalmente peligroso Ni malo para la sociedad Para la fundación Vida Silvestre Argentina Para cerrar El desafío de los plásticos Recae en el tiempo que tarda En degradarse el material Los residuos sólidos de plástico El vidrio O el material de embalaje Tardan mucho tiempo en degradarse O no lo hacen nunca Por eso dijimos 500 años ¿No? Porque realmente nunca se entera Nunca nos enteramos si se degradó o no Vamos a una pequeña pausa A la vuelta de la pausa Seguramente estará conectada Georgina Johnferry Con nosotros Nuestra abogada especialista En derecho ambiental La ciudad Como espacio compacto Inclusivo Participativo Sostenible Seguro Y resiliente Ciudad Humana Enseguida volvemos Vamos la radio Somos tu voz Vamos conectos Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar Porque si no, no llego No llego, no llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En el tránsito Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Conectate con nosotros Facebook.com.ar Facebook.com.ar Ecomedios 1220 Vivir en un lugar Donde se proporcionen servicios básicos Para todos Y se garanticen igualdad de oportunidades Y no discriminación Estamos de vuelta En Ciudad Humana Es tan importante La música Las cortinas Las palabras Y en este caso Me daban ganas De seguir escuchando Nuestra música Que comparte Ciudad Humana Que tiene que ver Con la música De nuestra vida De nuestro barrio De nuestra propia sociedad De nuestra ciudad Y Recordando Que habíamos dicho Que íbamos a hablar Con Georgina Johnferri Que ya nos está escuchando Que siempre está escuchando El programa Todo el tiempo Hasta cuando hicimos un video Por Instagram Un vivo Por arroba Pepo Filinich Le estaba siguiendo Para ahí también Digo Pero no puede ser Georgina Estás en todos lados Bienvenida En este 2019 Georgina Johnferri ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes Muy bien Muy bien Soy una fiel seguidora Del programa Una fiel seguidora Del programa Verdad La tengo A Mariel Con alguna nana Que salió por teléfono Tengo un equipo de lujo ¿No? Porque todos Hoy tenés Una co-equiper De lujo Qué grande Qué grande Ayudándome Acá compartiendo Las redes sociales También O sea que Mirá Dos cosas Te iba a preguntar La primera Que te explayes Sobre los humedales ¿No? Este Que acá estoy buscando En argentina.gov.ar Y estuve leyendo bastante Desde que hablé con vos Y creo que a principio de año Fue el día mundial De los humedales Exactamente El 2 de febrero El 2 de febrero Y después te iba a preguntar Si O de qué manera Esta Temperatura Este cambio climático Que estamos viviendo Este niño Niña Estos 39 38 36 grados Que vamos a estar viviendo Los porteños Y si algo tiene que ver Con todo lo que estamos Mal usando De nuestro Medio ambiente Bueno Vamos a arrancar con el Vamos a arrancar con el tema De los humedales El 2 de febrero Como bien dijiste Te recordó El día de los humedales Conmemoración A la firma Del convenio En convenio internacional Que se firmó En Ramsar Por eso se lo conoce Como Lo tengo En tema de los humedales Se lo conoce Como Ramsar El sitio Ramsar Bien Bien El humedal La gente lo relaciona Solamente con El centro del Paraná O Alguna laguna Pero un humedal Es mucho más amplio De eso Bien En Argentina Tenemos 22 humedales Grandes sistemas Humedales Que ocupan 600.000 kilómetros Cuadrados Es el 25 Más o menos El 25% Del país Por donde tenemos Desde Turbas En el sur Toda la zona costera Por supuesto La zona Del Palmar La zona De Misiones También tenemos En el norte La zona De Las Salinas O sea El humedal No es solamente El delta Del Paraná Digo Para que empezamos A tomar conciencia De distintas Micas Sabes que vengo Son pantanos Son turbeiras Son superficies Cubiertas de agua Bien Que en algún punto Están Estaturadas Por eso Tienen agua Arribas Pero que Pueden ser Artificiales También Esta agua Estancada Sirve para Muchas cosas En principio Regulan El ciclo Hidrológico La carga De los acuíferos La estabilización Del clima Del lugar La calidad Del agua Porque Hace una Siltración Y eso permite Que la calidad Del agua Que llega Al acuífero Sea mejor La conservación De la biodiversidad A estos ecosistemas Que está asociado A gran biodiversidad Y la pérdida De estos ecosistemas Implican Un daño Muy grande En la naturaleza Por ejemplo Los manglares De Centroamérica Por ejemplo Las manglares Es otro tipo De humedad Que se perdieron En gran cantidad Esta falta De manglares Hace ver Por ejemplo Cuando tenemos Época de tormentas Y huracanes En Centroamérica Que cada vez Afectan más Por ejemplo La degradación En el delta Del Paraná En el relleno De la salida Las grandes obras Urbanísticas Y la agricultura Esto está generando Inundaciones Entonces Cómo La acción humana En la degradación De los humedales Está afectando El ambiente Y está cambiando esto Vos sabés Que si venís Escuchando el programa Ya te enteraste Que venimos De Bariloche Con Lourdes De recorrer La montaña Y justamente Ahí Creo que No le debemos cerrar Pero la palabra Es mayín ¿No? Le llaman Los lugareños El mayín Es una tierra Así como estás diciendo Vos Una tierra Saturada De agua Pero vos la ves Quizás Y ves algún Charquito Que otro Ahora Claro Exactamente Pusiste el pie En esa turba Y se hizo Y se hizo Una protección El objetivo De este convenio Es una protección General de humedales Viendo cómo Estaban disminuyendo A nivel internacional Claro Y por ejemplo A raíz De este convenio Algunos lugares Se destacaron Como sitios Que avanzan Especialmente Porque están En una lista Esta lista Hace que Los funcionan De determinadas formas Con manejos Especiales Nosotros En la ciudad De Buenos Aires Tenemos la restaura Ecológica Costa Rica Sur Que es Sitio Ranzas Es un área De manejo De hábitats De especies Concretas Son áreas Reducidas Tienen un manejo Especial Por las dos lagunas Grandes Que tienen Que por momentos Se secan un poco Pero que son los ciclos Y son los ciclos Bien Y una de las cosas Que más me gustó Cuando nos elevamos Y salimos de Aeroparque Es ver Esa Reserva Ecológica Atrás De Puerto Madero Y lo enorme Que es Es gigante Es gigante Es terriblemente grande Los invito A hacer el recorrido De La caminata A la luz de la luna No sé si lo siguen haciendo Pero es una experiencia Increíble Bien Y bueno Estos 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 Humedales Además de los servicios Ambientales Que nombramos También tienen valores Culturales Valores turísticos Hacen Relacionamiento De absorción De gases De efecto En el madero En el clima Bien Y esto va relacionado A lo que vos recién comentabas De cómo está afectando El clima ahora Claro Claro que sí Claro que sí Hay que cuidarlos Además Los humedales Porque tienen un montón De funciones Que las fuiste numerando Uno a uno Y que no lo sabe La gente se queja Muchas veces De esas cosas Bien Georgina ¿Nos falta algo? Te pregunto sobre No Te iba a comentar El tema del clima Ahora que no soy Meteoróloga Pero Sí Todas estas acciones Van afectando el clima Porque justamente Los humedales Estabilizan El clima Bien Y la degradación De los humedales No es estable Tanto en Argentina Como en todo el mundo Y La afectación Del ambiente Y del cambio climático Van haciendo que Que vayan subiendo grados A nivel global Que es lo que tenemos Que ayudar a impedir Que varias veces Dijimos que no tenemos Que llegar al luna y medio Porque ahí estaríamos En problemas Al descongelamiento De los polos Esta semana Estuvimos viendo Imágenes Vivosos polares Comiendo basura Por falta de hábitos Ah, bueno Me parece que En este caso Las temperaturas Son de un verano Caluroso Y del fenómeno Del niño Que está previsto Para febrero, marzo Y abril Todavía Este tipo De aires Pero Según El informe De servicio Meteorológico Nacional Pero sí Afecta Nuestras Nuestras acciones Porque Como sabemos El agua es regulador De clima Y si estamos Afectando Estos ecosistemas Estamos afectando Eso también Entonces Está todo relacionado Menos mal Que no eras Meteoróloga Si no Mirá la respuesta Que nos diste Increíble Y déjame decirte Que bueno Me alegro mucho Que desde los chicos Les enseñan A separar los residuos Que estuve Escuchando Atentamente Cómo separaban En la bolsa Charla que hemos tenido Un montón de veces De cómo está El plástico Y el mar La cantidad de plástico Que hay en el mar Tal cual Me parece que Este año Por suerte Tengo una movida Importante Habíamos comentado A fin de año Que En algunos municipios De la costa Se iban a prohibir Los plásticos De un solo uso Como los sorbetes Bien Y bueno Son medidas Que Se tienen que ir Replicando En todo el país Tal cual A crear conciencia Georgina Y me parece Que escuchan Ecomedios Vas a ver Que dentro De unas Diez días O una semana Van a empezar A replicar Esto La ola de calor La van a empezar A trabajar Con el cambio climático Y todo esto Que dijiste vos Vas a ver Simplemente No se puede Componer con la ventana Abierta Georgina No Bueno Muchísimas gracias Después de escuchar A Lourdes Que hizo la clase magistral En separación de residuos Me parece que todos Vamos a seguir aprendiendo De los más chicos Que me parece que son Los que van a terminar Cambiando nuestras acciones Muy bien Acá te agradece Lourdes Muchas gracias Muy grande Bueno Georgina Nos reencontramos El lunes que viene O cuando los temas Nos llamen Dale Un fuerte abrazo Gracias por el llamado Saludos a todos Saludos Georgina Johnferry Nuestra especialista Abogada Especialista En Derecho Ambiental Nosotros Continuamos con la música ¿Se viene? Dale Straight Con Money for Nothing ¿Qué temazo? Mirá De un tema No tan conocido Como fue La estación De Los Abuelos de la Nada Estaba Fabián Argañaraz Preguntándonos Por las redes sociales Che ¿Se llama así? Sí Escuchame Estamos seguros De que es así Segurísimo 29 grados Se viene la ola de calor Vos ponete algo lindo Escuchá la música A los hermanos Knopfler Dere Straight Esto es Dinero por Nada Money for Nothing Y empieza con una guitarra Mirá Mejor me callo Look at them yo-yos That's the way you do it You play the guitar on the MTV ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, en el caso nuestro tenemos, bueno, en el elenco está la Juárez, que es la hija de Rubén Juárez, nada menos, cantante increíble. Está Rosalía Álvarez, Nicolás Továrez, bueno, campeones del mundo en tango, bailaron por todo el mundo mostrando su arte. La orquesta de músicos son increíbles. Bueno, yo tengo mis años, también mis 30 años de teatro, de trabajar en obras grandes y notas grandes, proyectos propios. En fin, todos somos artistas increíbles, pero bueno, el público es el que nos difunde, básicamente. Así que bueno, el público cordobés, como te diría, de todas las provincias que fuimos tocando, o países donde fuimos, siempre adoptan el show de una manera tan cariñosa que es un placer para nosotros hacerlo, ¿no? Y la última pregunta de Lourdes, para vos. Sí. Te voy a preguntar, ¿cuál es la canción que más disfrutás interpretar? Tanto sea que hay mucha conexión entre los personajes que la interpretan, la conexión con el público, por el factor que vos pienses. Tremenda periodista, Lourdes. Ah, viste, fiel, hija de tigre. Es increíble, mira, vos sabés que es muy difícil, porque cada canción, como la trabajamos tanto antes de estrenarlas, con Gustavo Calabrese, que es el mago arreglador musical, viste, como que te encariñas tanto, encima te encariñas mucho, y encima cada canción fue un hit en su género original, cada canción fue una canción top, entonces tienen, todas son importantísimas, pero la con la que tengo como más afinidad, quizás porque fue una de las primeras, es, a mí me encanta cantar Lo Mejor del Amor, que era un tema de Rodrigo, de Rodrigo Bueno, y que fue un tema que prácticamente cuando nació el arreglo musical, quedó así, no retocamos nada, es como que salió inspiradísima y sigue tal cual desde el primer día. Mirá que bueno, que bueno. Así que, esa es una de mis favoritas. Muy bueno, y la última de mi parte también, cómo estuvo la temporada, cómo estuvieron ustedes, más allá de los premios y de lo actoral, que siempre es bueno, y es un mimo al alma también el premio, el reconocimiento de los colegas, bueno, en este caso nosotros, que seguimos, pasan los años y seguimos charlando con profesionales como ustedes, cómo viste la temporada en relación a lo que estamos viviendo los argentinos, de este ajuste, si lo viste, si es tan real o no, sacándote un poco el cassette de los mediáticos, ya que los nombraste. Claro, claro, claro. Mirá, es una temporada muy difícil, sigue siendo complicada, obviamente el teatro, menos que menos, no está ajeno a la situación económica. Nosotros teníamos a favor, quizás, cosas de que el elenco es cordobés, mayoría, entonces el único que se movió para Córdoba fui yo. Entonces ahí tenemos como menos gastos, digamos, de tener un elenco de Buenos Aires alojado, con viáticos y con sueldos, instalado acá. Entonces, ahora somos una cooperativa, entonces nos vamos moviendo de esa manera, quizás sentimos un poco menos que otros el impacto, ¿no? Bien. Pero sí, hay mucha menos gente que el año pasado, siendo el teatro, vos te das cuenta en la ciudad también, ¿no? Menos autos en las calles, en los estacionamientos. Digo, la gente obviamente tiene que ahorrar y ver en qué gasta la entrada, en qué gasta su plata, ¿no? Digo, entonces es que aquí estás en una entrada, estamos en una época donde el entretenimiento está al alcance de la mano, y en un celular quizás. Sí. Y la gente tiene menos hábito de ir al teatro, por eso no tenemos que dejar de generar ese hábito en los chicos, ¿no? En los jóvenes. Vayan a ver al teatro, porque un artista en vivo no es lo mismo que verlo en una pantalla. No, no, tal cual. El vivir una obra, un espectáculo, un recital, un concierto, es otra cosa. Así que, bueno, seguiremos gritando por lo nuestro, ¿no? Los artistas. Qué lindo mensaje, Oscar, como siempre me emociona escucharte. La fuerza, me acuerdo la vez que en Otra Radio, en Radio Cultura viniste al estudio y cantaste con nosotros, me emocioné. O sea que cuando estés por acá, por Buenos Aires, mandame un mensajito y te venís para acá al estudio, compartimos unos mates o algo rico y seguimos charlando. ¿Qué te parece? Encantado de la vida, te tomo la palabra. Ya en marzo estaré por allá. Dale. Bueno, ahora tenemos una gira, que empezamos por Salta, Jujuy, después vamos en Tucumán, Rosario. Y bueno, quizá en marzo me tenés allá y hacemos lo de los mates. Dale. Oscar Lajad, muchísimas gracias. Un abrazo. Me encantó poder hablar con vos. Chao, Lourdes. Gracias. Un abrazo grande. Oscar Lajad con su tango corrupto. Nosotros cerramos el programa, Lourdes, nos vamos. No. Nos vamos hasta el lunes que viene, sí, a las 4 de la tarde. Continúan con la excelente programación de Ecomedios AM 1220. No te muevas de ahí. Gracias, Gerardo, en los controles. El lunes que viene a las 4 de la tarde quizá vuelve usted. Exactamente. No sabemos, no sabemos. Si les gustó, guarden la sintonía para el martes que viene. Un abrazo grande. Son responsables de promover el uso del transporte público, proporcionar a los ciudadanos espacios públicos seguros y verdes, gestionar de forma sostenible los residuos sólidos, con énfasis en la reutilización y el reciclaje, definir, identificar y proteger el patrimonio cultural urbano tangible e intangible para las generaciones futuras, y asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos. Ciudad Humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!